Ayer por la divisionala del fútbol salteño finalmente se disputó la última fecha de la tercera rueda del campeonato con tres encuentros que tuvieron todos un alto voltaje sin lugar a dudas. ¿Hubo sorpresas? Sí, las hubo. Nacional, un equipo que había sido bastante irregular a lo largo de la temporada, hablamos de la primera y segunda rueda, que llegó no con lo justo sino que con lo mínimo tal vez a esta tercera etapa y definitiva del torneo logró ahora posicionarse como un claro candidato, sumando nueve puntos en total, derrotando a un durísimo rival a primera hora ayer por la tarde como lo era universitario por un tanto contra cero y si bien no fue muy superior a lo largo de los 90 minutos hizo méritos y se quedó con la victoria. De esta forma eliminó a un universitario de cualquier chance de poder luchar por el acceso a la final. Con esta victoria el equipo de Nacional, que jugó reiteramos a primera hora, esperaba por los resultados de los otros dos partidos para saber si iba a una final directa con Ceibal, si era campeón, o si tenía que jugar una final previa con otros equipos para conocer quién sería el finalista. A segunda hora, Gladiador legó la fiesta de Nacional porque también ganó su partido derrotando a Ferro Carril tres tantos contra dos en un encuentro que Ferro trató de por el honor al menos sumar de a tres pero no pudo, haciendo tal vez una de las peores campañas de esta última etapa, hablando siempre del torneo de su historia, sumando dos unidades en cinco partidos disputados, cuando había sido a lo largo de la temporada regular de los mejores junto con Ceibal. Recuerden que la definición del acumulado fue por diferencia de goles ya que en puntos igualaron ambos equipos. Di Napoli fue el encargado de poner el primer gol a favor de Ferrocarril que comenzaba ganando el partido. Otorgués igualó para Gladiador. Ferro en el complemento se puso 2 a 1 con el gol de Menoni, pero Miranda cuando no empató y desde tiro penal a los 15 minutos también de la segunda parte, Trinidad puso el 3 a 2 definitivo para el equipo de Barrio Artigas. Nacional que había ganado con el gol de Nicolás Fagundes y Gladiador ya alcanzaban los nueve puntos y al menos había una final de esta tercera rueda. Restaba ahora conocer el partido de última hora porque si Salto Uruguay ganaba, había que ir a un triangular final. Ceibal jugó con muchos suplentes, incluso muchos juveniles. Seguramente porque el entrenador entendió que había que cuidar al equipo para jugar el encuentro final. Por más que Ceibal ganara en la noche de ayer, no había vuelta de hoja. Tenía que haber otro nuevo partido porque los ceibaleños solo alcanzaban 8 puntos, mientras que Nacional y Gladiador ya estaban con 9. Lo más importante era sin lugar a dudas para Salto Uruguay, que tenía un equipo supuestamente venido a menos enfrente. Ceibal tenía 5 puntos hasta el momento, ya sin chances y Salto Uruguay tenía que ganar, aunque fuera 1 a 0 para poder acceder hacia el triangular final. No fue así. Salto Uruguay se quedó con 10 jugadores y el partido terminó igualado 1 a 1 y de forma agónica por el equipo de Cano que a los 48 fue a lograr el empate. Albín, que fue tal vez uno de los mejores jugadores de la cancha, convirtió el gol para Salto Uruguay, convirtió el gol para el equipo de Ceibal y Gómez fue el encargado del empate definitivo cuando ya se extinguía el encuentro. Salto Uruguay de esta forma se quedó nuevamente por el camino un año más y Gladiador y Nacional definirán el ganador de la tercera rueda para saber quién va a la final del campeonato con Ceibal. El partido final de esta tercera rueda se definirá esta noche cuando se reúna el Consejo Superior de la División Ará.